¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le saluda Xiomara Guevara y le informo que a 42 días de que finalice el verano y le demos la bienvenida al otoño, ya las condiciones frías se empiezan a sentir en las regiones del norte del país y la inestabilidad continúa aquí en nuestro estado. Eso es lo que ha estado sucediendo. Ya tenemos esta otra ronda de tormentas, aunque es muy mínima. En el momento una masa de aire seco domina en los condados del norte y centro de nuestro estado. Sin embargo, en la esquina noreste de nuestro estado la humedad continúa bastante alta, por lo que en esa zona se pronostican en horas de la noche algo de granizo, el tamaño de una pelota de golf con fuertes vientos que estarían azotando. Se repite una vez más lo mismo que sucedió anoche. La temperatura actual en Denver 92 grados, la máxima de este día 94 calurosos grados con este cielo parcialmente nublado debido a estas tormentas de vecindario, le podríamos decir que se están generando. Y la humedad de 15% con los vientos provenientes del sureste bastante tranquilos de 5 millas por hora. La temperatura mínima para esta noche, 61 grados para Denver, 57 para Fort Collins, lo mismo en Greeley, con algunas tormentas aisladas. Y para mañana la posibilidad de la lluvia la tenemos es muy mínima, se encuentra ya muy alejado en los condados más del noreste y este. Con la temperatura máxima para Denver 89 grados, una combinación de nubes y sol. Temperatura casi en todo el estado entre los 70 a 80 grados excepto Grand Junction con 90 y en los próximos 5 días la posibilidad, estas condiciones secas continúan para el sábado. La posibilidad de la lluvia en un gran porcentaje, un 30% la tenemos para el domingo en horas de la noche y así hacia el lunes por la mañana. Se mantiene durante el día soleado con las condiciones que empezarán a calentar una vez más en el rango de los 90 grados. ¡Gracias!